Saludito de la buena... Nos solicitaron este tema, dice así. Hoy nomás porque lo pidieron con mucho gusto, con plasiendo, se llama El Columpio. ¡Suéltale! 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 ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? ¡Suéltale! 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 Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Yo no ves. hoy te encuentras perdida perdiendo tu vida y yo voy contento y eres mío que no fuéramos de cerca y que de repente se lo lleve el viento y arriba a Tijuana y arriba a Jalisco no te rajes no es que tenga ni otro perdido te quiero desierto y a tu mala suerte pero si te diría agradecido si en estos momentos me llevo la muerte y a no ver hoy te encuentras perdida perdiendo tu vida y hoy te encuentras y eres mío que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento el colombino más oriente por ahí que bonito tema saluditos, saluditos un tequilita